Compañeras, compañeros diputados, la transición energética en nuestro país es necesaria. Estamos al borde de un cataclisma climático. Por eso urge avanzar en energías limpias y renovables, en otro paradigma económico comprometido con un desarrollo sustentable. Los compromisos de México en todas las convenciones y reuniones de Naciones Unidas al respecto, sobre todo a partir de París, han puesto el acento en que debemos bajar el aumento del calentamiento global, que debemos contribuir con que no aumente ese calentamiento a más de 1.5%. Por eso, un desarrollo que ponga en el centro la sustentabilidad y la viabilidad de la humanidad y en nuestro país, de los seres humanos y de todos los seres vivos, es fundamental. Para esta transición requerimos la rectoría del Estado. No es suficiente que el mercado participe. La mano invisible del mercado no resuelve todo. El Estado debe poner en el centro una visión de nación, en la cual los recursos naturales, y en este caso que hoy se toca, el del litio, sean utilizados en beneficio de un desarrollo sostenible. Y en el respeto a las regiones y las comunidades en donde se dé esta explotación. La rectoría del Estado, con esta visión, es absolutamente indispensable. El litio es esencial, ya lo hemos visto de manera muy precisa, y los científicos lo han subrayado, para la descarbonización de la economía y para la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Para qué sirve el litio en este comienzo del siglo XXI? Para baterías, para plantas solares, para plantas eólicas, para celulares. Tiene también fines medicinales. Pero hay que decir que también puede ser fundamental en nuestro país para las baterías de vehículos eléctricos. Y siendo la industria automotriz fundamental en nuestra economía, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el que 75% del componente de los vehículos que se hagan en nuestras plantas sea componente nacional, permitirá no pagar aranceles en esta gran industria. Pero debemos poner el acento, y esa es una prioridad, que no se impulse el viejo modelo extractivista que depreda y deja contaminación y miseria en las regiones en donde éste se despliega. En el caso de Movimiento Ciudadano, en noviembre de 2021, en el Senado de la República, el grupo parlamentario propuso una iniciativa que reforma la Constitución para que el litio sea considerado un mineral propiedad de la Nación, inalienable e imprescriptible, para lo cual no se otorgarían concesiones. Ya la Constitución establece áreas estratégicas de la Nación en las cuales el control del Estado esté presente. Sin embargo, esta iniciativa que hoy tenemos en la Cámara de Diputados debe garantizar su constitucionalidad y el debido proceso legislativo, tal como está la iniciativa, en la cual coincidimos en lo sustancial, pero ocupa que se deja abierto un espacio de interpretación que podría acarrear incertidumbre jurídica y resoluciones judiciales. Hoy lo que requerimos son decisiones legislativas absolutamente sólidas de tal manera que lo que pongamos en el centro sea la viabilidad y la fortaleza de estas decisiones. Y para ello, en el caso del litio, puesto que el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo y el crecimiento sustentable y sostenible, siendo el reto más grande y la más importante responsabilidad nuestra, requiere que elaboremos una iniciativa consistente. Preocupa que esta iniciativa tenga algunos vacíos. Por eso es que creemos que debe ampliarse el espacio para su discusión, para su consolidación y para aportaciones que desde esta Cámara de Diputados y en el caso específico del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos presentando, es claro que la prisa por discutir este proyecto está presente en el ambiente de esta Asamblea y en varios grupos parlamentarios. Sin embargo, es nuestra convicción que la prisa no debe sustituir la consistencia en los proyectos legislativos. Y por eso, fiel a nuestra convicción de que la rectoría del Estado es esencial y que también concluyo, debe abrir espacio para conducir la presencia de la iniciativa privada en la misma, pero con un compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo de nuestro país en un ambiente en que no contribuya con el cambiamiento global ni con la depredación, no con la política extractivista, es que solicitamos, estando a favor del contenido y el fondo de esta iniciativa, que se abra el espacio en comisiones para poder fortalecerla. Es cuanto. Muchas gracias.